Muy bien, si se ponen de pie, por favor, para el juramento a la bandera. Natalie, adelante. Por favor, levántense y pónganse la mano en frente al corazón. Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República, que simboliza una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Si permanecen de pie, por favor, Doug Harding, el capella de policía, dará la invocación. Oremos. Padre Dios, venimos ante ti esta noche buscando tu bendición en esta reunión. Venimos con conocimiento de quién eres, porque no te escondes de nosotros. Nos has dicho que tus pensamientos para nosotros son muchos como la arena del mar. Y nos dices que piensas de nosotros, tus deseos para nosotros, para el bien, no para el mal. Para darnos esperanza y un futuro de próspero. Oramos que de sabiduría a los que están en este consejo. Padre que nos dice que si queremos sabiduría la podemos pedir y que nos darías liberalmente. Oro que les ayudes a servir bien en la posición que nos has puesto. Para ser una bendición para la gente. Y sobre todo, honrarte y glorificarte en la posición en la que los has puesto. Oramos esto. Que tu mano sea sobre ellos. Y todo lo que sucede aquí esta noche. Las palabras que se hablan de la gente de la comunidad que vendrá a compartir sus inquietudes. Que seamos un pueblo que no busca solo por nosotros, sino por los de los demás. Y estemos en unidad, en amor. Porque sabemos que tenemos un Padre en el cielo que nos ama y un Salvador que dio todo por nosotros. Ten tu mano en este lugar. Y todo lo que sucede esta noche. Oramos que al fin de la noche salgamos en paz, bendecidos, porque nos amas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera invitar a los voluntarios de la banda de Santa Ana. Van a acompañar al concejal Reina, quien dará una presentación. Los miembros de la banda de la preparatoria de Santa Ana. Los voluntarios, pasen. Acompañen al concejal Reina de este lado. Llegan los santos, marchando. En lo que llegan, se ven un poco calladitos, porque normalmente están gritando y moviéndose con todo el equipo y todo. A la próxima. Es un placer reconocer esta noche a los padres voluntarios para la preparatoria de Santa Ana. La banda de marcha. Mayormente vemos a los niños y los niños reciben el farol. Pero se requiere un ejército detrás de ellos para mover todo este equipo. De la escuela, al estadio, a los campos, de sacarlo del campo, de regreso a los camiones, de regreso. Y no sucede solo. Hay muchas hadas que están detrás de ahí, de bastidores. Son los padres que están ahí para que todos los alumnos tengan una buena experiencia en esta banda, este proceso. Primeramente, vamos a darles un aplauso y gracias por todo lo que hacen. Los padres voluntarios pasan horas junto a los alumnos en ensayos, desfiles y desempeños. Y en el desfile estaban cargando agua para los alumnos. Es muy caliente. Los padres aseguran que los miembros de las bandas también alimentados son transportados a las casas. Son como papás de los muchachos y consejeros a ayudarles en los tiempos buenos y los malos. Y se requiere una comunidad para criar un niño. Y entre más padres participan, es más fácil ayudar a criar a ese niño. Y los padres aquí detrás de mí están dedicando su tiempo. Es lo más valioso que tienen para sus hijos y para otros niños en la comunidad para que sea un cambio sostenible. Cuando vi esto, quería traerlos y decirles que son apreciados, que la gente ve lo que están haciendo, son reconocidos en este nivel y con respeto y gratitud. Esos padres van más allá de lo normal por los alumnos de Santa Ana. Están dedicados para hacer una diferencia en las vidas de los alumnos. Y quiero pedir al coordinador que venga a compartir unas palabras también. El señor Víctor de los Santos. Gracias por invitarnos, el concejal Román Reina, el alcalde. Gracias. Estos padres van más allá. Son los padres secundarios de nuestros hijos. A veces los niños vienen de donde no tienen mamá, no tienen papá en casa. Y estos padres son ese segundo padre, segundo madre que necesitan. Están apoyando, sudando, los alimentan, los llevan a casa. Mi programa no existiría sin el apoyo de los padres. Así que gracias por reconocerlos y darles el honor que merecen y el agradecimiento que necesitan. Gracias. ¿Algún padre que quisiera decir algunas palabras? No son tímidas. Soy Emilia Sosa y soy presidente de la banda. Y para mí, es una bendición ser parte de esta banda. Yo nací y crecí aquí en la ciudad y yo fui a Santa Ana High School y hubiera querido tener este apoyo y esta comunidad tan unida que trabaja por los niños. Yo sé que es difícil emburrocrar a los padres, pero aprecio todo el apoyo de ellos porque no hubiera podido hacer esto sin todos ustedes. Y me encanta el apoyo y el amor que recibo de los niños. Y al final del día, todo esto es para ellos y es por lo que estamos aquí. Es por lo que hacemos esto, por los niños. Espero que hacen una diferencia en esta comunidad. Gracias. Y por favor sepan que marcan una diferencia, hacen una diferencia por su tiempo dedicado a los niños, están creando cambios sostenibles y por eso les agradecemos. Víctor va a dar esto para todo el grupo de parte de la ciudad de Santa Ana, alcalde y el consejo por su dedicación, servicio voluntario, la banda de Santa Ana, un reconocimiento para todos los padres. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Voy a continuar con el micrófono porque enseguida quiero invitar a los padres del año. del Distrito Escolar, padres y maestros del año. Si están en la audiencia, pasen al frente, por favor. Veo algunos que ya vienen. No sean tímidos, pasen. Venga, Arisa, acompáñenos también. ¿Los maestros también? Si están los maestros del año, los padres del año, pasen. Pasen todos, por favor. Vamos a hacerlo al mismo tiempo con ustedes. En lo que llegan, pasen. Algo que digo, a menos que se requiere una comunidad que a los niños y las dos grandes entidades de la comunidad, distrito de la ciudad de Santa Ana. Me gusta la relación que tenemos ahorita, pero debe fortalecerse más. Estamos trabajando con la misma gente en la comunidad. Necesitamos ver cómo ser más estratégicos y más eficientes con el tiempo que damos a la comunidad. Y me encanta la oportunidad de reconocer a los maestros y padres por hacer un cambio sostenible en la comunidad. Una de las cosas que me sorprende mucho es que los alumnos que entran al salón no conocen mucho el asunto. Pero antes de que salen, están empoderados, pueden tomar mejores decisiones por el tiempo y energía que invierten ustedes en ellos. Les garantizo que son más de seis horas de trabajo. Seguramente trabajan de noche y día calificando, preparando las clases para que ofrezcan lo mejor posible a los alumnos. Desgraciadamente no son reconocidos como deberían como comunidad amplia. Y el hecho de que los traemos a la ciudad de Santa Ana para reconocer su tiempo y energía en la comunidad es una gran vocación de ser maestro. Y tenemos algunos, una mamá y dos maestros. Muy bien. En este momento voy a pedir a Lisa si puede compartir un poquito de su mamá. Soy Lisa Salomon, directora de la escuela Madison. Y no sé qué puedo decir, pero yo la amo. Ella está casi todos los días ahí ayudándonos, apoyando a los niños. Los alumnos de la Madison son 1088, es una escuela muy grande. Y no podríamos hacer la labor que hacemos con ellos, sin la ayuda de ellos. Cecilia es parte de Padres en Acción, de los líderes en clase. Y ella tiene niñas hermosas y no trabaja solamente en Madison, pero también en Villa, participa en clases en Villa. Y apoya a su otra hija también, quien está en Century, que es una chilita, una porrista. Y su esposa está aquí. Su esposo está aquí. Y su hija Brenda y Brianna. Y su otra niña, la porrista. Y no puedo decir bastante de Cecilia. Ella, yo no sé qué haría sin ella. Tengo una escuela súper grande. Y ella siempre está ahí para apoyarnos, para darnos la ayuda. Y realmente no lo podríamos hacer sin los padres. Igual como los padres de Santana. No nomás apoya a ella en la escuela Madison. También es una madre en acción. Clases de liderazgo. Y está ahí para ayudarnos. Pero también va y participa en la escuela Villa para la otra hija. Y también a Preparatory Century. Así está ella en tres escuelas y está aquí para apoyarnos a todos. Realmente merece este reconocimiento más que cualquier persona que yo conozco. Gracias. Gracias, Lisa. Voy a pedir a la maestra que diga unas palabras. Muchas gracias por el reconocimiento que me dieron. Y no me lo esperaba cuando me llamaron para decirme. Pero Miss Salmon, como dijo, tengo mis tres hijas. Ya la mayor está en la preparatoria. Y honestamente es la primera vez que yo me siento con las puertas abiertas en la escuela. Y todo gracias a ella, porque ella siempre tiene las puertas abiertas, no solamente para mí, sino para todos los padres. Es una persona que se preocupó mucho por los estudiantes y estoy muy agradecida con ella. Gracias. 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 Esto es algo que merecen y se ganan. Y para mí, y vieron a algunos de los padres aquí, más temprano estaban emotivas. Entonces, no hay mayor impacto en la vida que otro ser humano que se preocupa. Y cuando tiene ese ser humano que se preocupa, todo es posible. Y a menudo en este mundo de tecnología olvidamos el componente humano. En vez de dar un abrazo a alguien, en Facebook le ponemos un me gusta a algo. No hay mayor impacto en su vida que otro ser humano que se preocupa. Y ahora tenemos varios padres en la banda. Tenemos padres también y maestros que están marcando una diferencia sostenible en la comunidad. Y es importante que también reconozcamos esto. Es importante que tomamos el tiempo para reconocer el componente humano. Porque a fin de cuentas, lo único que somos, somos seres humanos. Tenemos en común que vamos a ir a casa. Y aquí podemos mejorar la vida. Y comienza con la gente que está aquí detrás de nosotros. Los maestros del año también fueron reconocidos. No es un proceso fácil. Se les invita a solicitar, se consideran sus maestros. Tienen un criterio riguroso y compiten en el condado y el estado. Y tenemos unas personas que han recibido. Esta es una buena amiga mía que tengo el lujo de trabajar con ella por varios años en la comunidad. Voy a pedirle que venga al frente y diga unas palabras también. Susana, adelante. Hola. Quería agradecerles. Puedo decir que vengo a trabajar todos los días y me encanta lo que hago. Amo a los niños. He hecho esto por muchos años. He trabajado 20 años aquí en Santana. Aquí comencé. Y es un placer tener a los niños. Amo lo que hago. Y los niños llegan todos los años. Es más emocionante. Y empezamos. Cuando las puertas se abren, nuevos alumnos entran. Es un nuevo mundo. Es grandioso. Y estuve sorprendida. Y es un gran honor poder representar a Santana en los maestros de primaria. Gracias por reconocernos. Gracias. Muchas gracias. ¿Esa con la intermedia? La preparatoria. Muy bien. Helen con la preparatoria. Godínez pasa mucho tiempo en la Escuela Godínez. Voy como dos veces por semana en liderazgo ahí. Por favor, comparta. Hola. Soy Helen Seago. Y enseño arte en la Escuela Godínez. El Salón 205 es el salón más hermoso en todo el plantel. Y es un placer y un privilegio poder trabajar con los alumnos de Santana. Por 29 años hice el programa de artista en la escuela. En las escuelas primarias, entrenando a los maestros. Era un programa increíble. Pero desafortunadamente nos cortaron cuando no hubo presupuesto. Y me invitaron a trabajar en Godínez. Y ahora trabajo por 9 años en la preparatoria. Así que tengo 38 años en el distrito. Me encanta y es muy emocionante ver a estos chicos crecer. El arte es muy importante. Es un lugar donde los alumnos pueden descubrirse a sí mismos, al mundo, a la cultura. Para entender las opiniones que son diferentes de las de ellos. Y ir en excursiones, en una aventura en su mente. Estuve, cuando entré aquí, le dije al niño, a un muchacho que se vaya. Estaba estresado porque no podía terminarlo. Y le dije, ¿qué está pasando? Lo estás conquistando. Y me encanta que los alumnos estén en clase. Verlos como aprenden y verlos en el corazón aquí de la economía creativa. Y les digo a los muchachos, piensa. Piensa qué es lo que quieres hacer cuando seas grande. Para que cuando crezca seas como yo. Y te encante ir a trabajar. Y tenemos a los maestros también que van a venir para las fotos. A menos que quieran darle unos comentarios. Otro aplauso para todos ellos, por favor. Gracias por su esfuerzo, su energía para trabajar por la comunidad. Muchas gracias. Muy bien. La abogada, ¿hay algo que reportar? ¿Eso es una puerta cerrada? Alcalde, miembro de consejo, miembro de repúblico. Tenemos cuatro puntos, pero solamente tomamos acción en uno. Ese sería el 1B. El asunto de arena en la ciudad de Santana. Cuatro por cero, un millón seiscientos setenta mil dólares. Es todo lo que tengo ahorita. Muy bien, gracias. Y con esto vamos a dirigir la atención al calendario de consentimiento. Creo que el punto 19E ha presentado PBE, secretaria. Después tenemos el concejal Benavides, se abstiene 23B, alcalde Sarmiento Martínez. Vamos a justificarlos, sus ausencias. Y tenemos otros puntos en el calendario de consentimiento. ¿Alguien quiere sacar algún otro punto? Si no, busco moción. Voy a no votar en 23B, 31B. Vamos a anotar esto en las actas. Tenemos moción de tinajero. Segunda de Amesco. Si a favor digan sí. Se aprueba la moción. Entonces, ahora estamos en el punto cincuenta y cinco. Alcalde, si puede. Tenemos que postergar el 23B y el 31B porque no tenemos suficientes votos. Muy bien, vamos a postergar. Sí tenemos cinco, perdón. Sí tenemos. Entonces, se aprobó. Gracias. El concejal Benavides llegó aquí. Cincuenta y cinco. Ah, busco moción. Moción de segunda, si a favor digan sí. Sí. Se aprueba la moción. Ya casi terminamos la sesión. Tenemos tres personas que quieren hablar. Sí, podemos invitar a Angie Blas para sus comentarios públicos. Ronda Green y Albert Castali. Adelante, Angie. Sí, puede comenzar el tiempo. Hola, miembros del consejo, el personal. Estoy aquí para hablar del 19C y escribí un memo para seguirlo. Si no les importa. Mi comentario hoy se relaciona con el tema del plan estratégico número 5 del capítulo número 1 y dice que la iniciativa de la comunidad que en el 1D expande el uso de nueva tecnología, incluyendo mercadeo y alcance a la comunidad. Y lo que me llamó la atención, este punto del uso de la tierra, estaba viendo la orden del día y noté que había un comentario que decía la noticia fue publicada en el reporte del condado de Orange. Y yo no sé qué es el Orange County Reporter porque yo estoy acostumbrada al registro y lo busqué en Google diferentes páginas y traté de ver dónde estaba esto publicado. Y mientras yo buscaba, vi el registro y me inscribí y noté que para escuchar, para recibir notificaciones para audiencias públicas, tenemos que firmar para un paquete. Y uno de los paquetes más baratos es de 80 dólares al año. El paquete, 80 dólares no es mucho, pero si usted paga 80 dólares puede ser un poquito fuera de su presupuesto. Y si vamos a expandir la tecnología para incrementar el alcance de la comunidad, creo que necesitamos una manera diferente para que las personas estén más involucradas en estas audiencias. Y lo que estoy tratando de hacer es que si van a poner noticias para la comunidad que tienen que comprar, si no se anotan, no se apuntan, no las reciben y no les dan notificación. A menos que usted vayan online y los busquen o les pregunten a alguien en la ciudad, al personal, les mandé un email, les pedí cosas que yo tenía, preguntas. Y por qué no poner las noticias que pueden traer más involucrada a la comunidad de lo que está pasando aquí en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de South, que les mandan a los residentes en la orden del día y les mandan noticias de lo que va a pasar. Así que en conclusión, si usted es un residente que recibe los, los recibe el periódico, muchos de todos no lo lee, lo leyemos. Necesitamos tener las audiencias públicas donde sea más fácil para la comunidad que se alcanzara. Así que nos involucremos más. Gracias. Gracias y gracias por tus comentarios. Rhonda Green, después Albert Castile. Hola, estoy aquí esta noche para representar la escuela que represento. Yo voy aquí a la escuela Centennial y la escuela me ha ayudado. Estoy regresando a recibir mi diploma de preparatoria después de tantos años. Ellos están ahí para mí. No solamente me ha ayudado a construir mi autoestima, pero estoy aprendiendo de computadoras, de liderazgo. Y yo fui ahí para tener una mejor posición en mi trabajo, para obtener un certificado de preparatoria. O sea, iba a ir a obtener un GED, pero dije, ¿por qué no ir a conseguir el diploma para poder seguir al colegio? Y esto, estoy muy agradecida que tenemos esta educación para alguien con barreras, con obstáculos. Y es gratis para todos que quieren construir su autoestima y su educación. Y es todo lo que tengo que decir. Gracias. Está Albert Castillo, no Vilao, perdón. Adelante, Albert. No he estado aquí por mucho tiempo. Estoy tratando de retirarme de la política, del activismo. Tengo aquí tiempo. Pero tengo una gran inquietud. No que tenga inquietud desde el pasado, pero tengo inquietud. Esto es grande aquí. Veo dónde está la asociación de policía de Santana. Y conozco la política. Atacan a Román, Sal, y asuntos. Y Sal se sintió intimidado por la asociación de policía. Y un concejal electo no debe sentirse así. Pero cruzaron la línea y me hizo enojar mucho. Cuando recibe una carta, una joven recibe una carta que dice, ¿dónde viven? Número de seguro social. ¿Dónde van sus hijos a la escuela? ¿Lo que usan para transporte? Cruzaron la línea. Se pasaron de ahí y eso me hace enojar. Y esto es por el activismo. Y cuando esto sucede, quieren silenciarnos. Nos van a hacer enojar. Y vamos a pelear. Porque cuando hacen esto, y no son ni siquiera de la ciudad. Trabajan aquí, pero no viven en nuestra ciudad. Y cruzaron la línea y vamos a pelear de regreso. Porque cuando tratan de hablar, cuando uno habla de los hijos, eso está mal. Gracias. Eso es todo. Tenemos ahora comentarios del gerente. Gracias, alcalde y miembros de consejo. Tengo un punto que reportar acerca del jueves. La Asociación de Planeación Americana ha nombrado a Santa Ana uno de los mejores vecindarios en Estados Unidos. Uno de los mejores cinco. Y doy crédito, obviamente, a nuestro liderazgo del centro residentes. Queremos invitar a todo mundo al evento el jueves. Y varios de ustedes han reservado. Y esperamos cientos de personas que estén presentes. Es una oportunidad para mostrar lo mejor de Santa Ana. Ese es el volante. Tenemos entretenimiento de la Escuela Santa Ana. Tenemos lo mejor de Santa Ana en cuanto a comida. De los restaurantes estarán señalados. Y tendrá reconocimiento nacional. Viene el tranvía. El centro es vibrante. Gracias al alcalde, miembros del consejo. Este es un reconocimiento bien merecido. Gracias a Sandra Connie, directora de Planeación, su equipo. Estamos emocionados acerca del jueves. Gracias por ese reporte. ¿Dónde será? En el paseo por el centro de Santa Ana. Gracias. Comentarios de los concejales. Señor Tinejero. Gracias. Creo que va a ser un récord esta noche. Primeramente, este fin de semana creo que es la feria de opción escolar. Vamos a cerrar el centro de Santa Ana de 10 a 2.30. Verán lo mejor de las escuelas públicas de Santa Ana para mostrarles lo que tienen. Este es un momento donde todas las escuelas en el distrito vienen. tienen un puesto para resaltar lo que están haciendo, que están orgullosos y para decirles de los programas que ofrecen actualmente, fin de año o hasta el próximo año escolar. recomiendo mucho que visiten, celebren, vean lo que hacen los jóvenes. Es un tiempo muy enérgico para todos y a fin de cuentas saben que educar a los alumnos para reforzar ese entusiasmo fortalece nuestra comunidad. y algo que no está notado con el distrito de Santa Ana es que al regresar al distrito como empleado ahora, recuerdo como era cuando yo estaba ahí en los 90, es un pensamiento muy diferente, es centrado en los alumnos, estamos aquí por los alumnos y es el mantra, el enfoque y es bueno para la comunidad venir a celebrar. Así que invito a todos a que vengan a ver, tengan un raspado y disfruten ese día. Gracias. consejera Mezcoa. Gracias alcalde, quería mencionar también, estoy orgulloso que él lo trajo a él, hay muchas oportunidades y ver todas las cosas maravillosas que ocurren en la escuela, en las escuelas del distrito, yo sé que estamos tratando de traer también los charter schools, pero necesitamos ver a todos aquí este sábado, quería decirles a todos un feliz Halloween, así que buena noche. Gracias, consejera Reina, claro que sí, como siempre vivimos en un desierto, conserven agua, también gracias a Garanty Chevrolet, Bruce Hamlin por tener su desayuno de panques para apoyar a las escuelas de Santa Ana, yo estuve el sábado pasado, fue fenomenal, muy bien congregado, buena congregación, impacto en la comunidad, aprecio el apoyo de la comunidad y les animo a que apoyen el distrito de Santa Ana para que ven el tipo de escuelas que quieran registrar a sus hijos, el enfoque que tienen, STEM, música, tecnología, cada escuela tiene un enfoque un poquito diferente que sus hijos pueden tener una afinidad para esa área. Antes de concluir, quiero decir que las elecciones son interesantes, tu oportunidad de recibir unas llamadas, preguntas, estén informados lo mejor, lo más posible, lean los datos, lean la información, reciban la información de fuentes fidedignas, cuestionen las fuentes, hay una diferencia entre un blog y otras actividades, un blog es la opinión personal de una persona, no necesariamente es cierto, pero si quieren información acreditada, hay muchos lugares donde pueden recibir información y con esto animo a todos a que vengan y voten el 8 de noviembre, este ciclo de elección es clave desde la escuela hasta el presidente, así que salgan a votar, gracias, compren Santana, gracias, lo escucho muy bien, señor Benavides, gracias alcalde, es un excelente día para estar aquí en Santana, este jueves tendremos la oportunidad de celebrar, ser uno de los mejores cinco vecindarios en el país, aquí en el centro, así que queremos alentar a la gente que venga y tome parte en la celebración, hubo referencia al al distrito escolar de Santana y el distrito de colegios comunitarios, ambas organizaciones han hecho algo grande últimamente que es promover todo lo positivo que sucede, han visto algunas de las pancartas en Bristol, en otras calles que señalan nuestros exalumnos, nuestros líderes de ambas instituciones y la etiqueta IMSUSD y la nueva etiqueta SAC inspira es una ciudad hermosa con mucho talento que ha salido de estas instituciones que en la ciudad podemos estar orgullosos de ellos, apoyar, alentar, incluyendo este sábado la feria en el centro, hubo comentarios de algunas personas que han venido a las últimas sesiones para hablar del centro educativo Centennial que es instalaciones educativas excelentes que provee el Colegio Comunitario Rancho Santiago hemos sido socios como ciudad para permitir un arrendamiento para espacio en Centennial en el parque y ese arrendamiento está por concluir y parte de lo que han compartido antes los edificios temporales creo que no necesariamente son adecuados para el crecimiento cantidad de alumnos que quieren alcanzar y hace unos años y algunos apoyamos promovimos un bono creo que la medida para tener fondos para instalaciones nuevas para el colegio queremos alentar al personal que vean maneras para apoyar al colegio para tener instalaciones permanentes y adecuadas para el centro educativo Centennial para crecer y ampliar a su futuro todo esto para decir que hay cosas buenas en la ciudad viene el Halloween así que les animo que sean seguros vigilan a sus hijos y que tengamos un día festivo seguro y al comprar lo que sea lo que quieran los niños dulces o disfrazos lo que sea apoyen los negocios locales compren Santana apoyen los empleos locales y sé que cerremos en memoria de alguien que trabajó muy diligentemente como residente comunitario Steve McWiggan y voy a dejar que el alcalde diga estos comentarios gracias concejal es un honor y privilegio para mí conmemorar a una persona que dio tanto a la ciudad por tantos años y esa persona Steve McWiggan viene de una línea de servicio porque su padre Jim McWiggan su mamá Pat McWiggan Pat sirvió en el consejo municipal como unos 12 años Steve sirvió en diferentes comisiones fue voluntario en particular estaba muy activo con los amigos del zoológico no puedo pensar en el zoológico sin pensar en Steve McWiggan porque estaba ahí en cada junta para los proyectos estaba con eventos especiales para la comunidad fue una persona maravillosa abogó por más espacio abierto los indigentes los guardaparques transparencia en el gobierno queremos agradecerle públicamente por todos todas sus contribuciones y compromiso para brindar la calidad de vida a los residentes habrá una celebración de vida para Steve de 10 a 4 pm en el zoológico de Santa Ana este viernes para los que quieran asistir voy a extender nuestras condolencias a la familia McWiggan y cerraremos la sesión en su memoria y queremos que la secretaria por favor envíe nuestras condolencias flores tarjetas y lo adecuado y que sepan la familia cuánto significaba para la familia de la ciudad por sus años de servicio con esto cerramos la sesión que la policía está realizando y que separe Gracias. Gracias.